Música Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy re perdido amor Si me llamas sabe que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos ¡Ey! Ya fue, ¿no? Así nomás Diego Salome Que nunca pase Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy re perdido amor Si me llamas sabe que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y nos fuimos ¡Ey! Ya fue, ¿no? Así nomás Diego Salome Que nunca pase Gracias por ver el video Rio O初 v Fitz Gracias.